Música Preocupación para unir minería con mercado bursátil. La minería tiene una mínima participación en la Bolsa de Santiago, por ello, la Comisión Calificadora de Competencias en Recursos y Reservas Mineras organizó el seminario Mercado de Capitales para la Minería con exponentes como el gerente general de la Bolsa de Lima, Francisco Palacio, el subgerente de Inversión y Financiamiento de Corfo, Nicolás Sorensen, el gerente de Planificación y Desarrollo de la Bolsa Local, Gonzalo Ugarte, el subsecretario de Minería, Pablo Wagner, entre otros. Fue este último quien dijo que los fondos de Exploración Fénix fueron una buena experiencia en la gestión de negocios y unieron estos dos mundos que poseen requisitos. Lo más importante primero es tener un nivel de conocimiento. Hay que ir desde el sector financiero hacia el sector minero, entender sus realidades y que también el sector minero pueda conocer esas realidades. Asimismo, el anfitrión, Juan Pablo González, presidente de la Comisión, dio la bienvenida resaltando los beneficios que tendría una mayor participación en la Bolsa, lo que aportaría al Estado, sociedad, mediana y pequeña minería, y espera que pronto se solucione. Llegando a convenios adecuados probablemente va a poder pronto tener listado o hacer un convenio de doble transacción con la otra bolsa podría ser el mejor camino para acelerar el proceso. El seminario se realizó el pasado martes 25 de septiembre con patrocinio del Colegio de Geólogos, el Instituto de Ingenieros de Mina de Chile, Colegio de Ingenieros, Sociedad Nacional de Minería, Consejo Minero, Embajada de Canadá, Bolsa de Comercio de Santiago y el Gobierno. ¡Gracias!